Don Oscar, entienda que para mí es muy importante arreglar esa cuenta con esa loca de Hugo de la Cruz, don, entiéndame. No, yo sé que está en todo tu derecho de sacarte ese clavo, pero es que las cosas no funcionan así. Por ejemplo, con Bodegón, las cosas son diferentes, todo el mundo sabía que era Nacho, ¿o no? Don Oscar, el que me dio plomo me lo confesó en la cara, que esa loca había ordenado que me quebraran, don Oscar. Pero vos tenés que calmarte, cabo. No, aproveché a tus amigos del servicio, desde la inteligencia a los Villegas, a los de la Cruz y comprobamos qué fue lo que pasó. ¿Inteligencia? Ahí sí, con todo respeto, le digo que me está ofendiendo, don Oscar. Yo no manejo mi combo de martillos por ser un animal, un bruto, un gañán. Yo sé muy bien quiénes son mis enemigos y también mis amigos. Así los amigos de uno se le tuerzan. Te paso esta porque sé que está hablando de la rabia. Hacéle caso a Julio, hombre. ¡Cálmate! Te propongo una cosa. Yo hablo con Doble Rueda y le saco todo lo que tiene ahora la familia de la Cruz. Y si comprobamos algo, alguno de los tres, volví a Lea o no. ¿Qué pasa, pues, si no espero su bendición y actúo por mi propia cuenta? Entonces es como si me estuvieras agarrando las que sabemos y te ateneas a las consecuencias. ¿Y cómo sería la negociación con esos manes allá en los Estados Unidos? ¿Qué? ¿Allá también me van a meter a la cárcel? No, no, ¿cómo se le ocurre, señor? Por favor. Por favor. Gracias. La idea es que usted colabore, que vaya a los Estados Unidos, colabore con la justicia y que quede libre y pueda disfrutar de su fortuna. Así de facilito, ¿cierto? No, 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 para nada. Fácil no es. La DEA necesita, y el gobierno americano, por supuesto, que usted nos proporcione nombres, datos, que nos hable de las nuevas estrategias del narcotráfico, bueno, que nos ayude a confiscar uno que otro cargamento. ¿Como quien dice? ¿Que me vuelva un sapo? Sí, pero como usted solamente va a señalar a los que quiera, ¿me entiende? De los viñegas usted no va a decir nada. Aunque para la DEA eso sería excelente. ¿Por ese lado sí no se va a poder? Por ese lado no, pero por el otro lado sí. Afortunadamente este es un país donde hay mucho narcotraficante. Y para el gobierno de los Estados Unidos lo importante es dejar libre a uno para capturar a 30. Por eso le estoy ofreciendo a usted esta negociación. Aproveche esta oportunidad, mi querido señor. Bueno, entonces ¿cómo sería la vuelta? Porque yo tengo que pagar una cana aquí y esa es de varios añitos. Hay que buscar la forma de que usted se vuele de aquí. Pero siempre, oígame bien, mi querido señor, siempre debe estar claro que aquí el delincuente es usted. No yo. Mira mamita, ve. Todo esto que ves, incluido un juguetico, todo esto es tuyo, mi amor. Donde te alcance la vista, incluida la piscina más grande del mundo. ¿Te gusta, mate? ¿Te gusta el más? ¿Cómo se llama esto? La piscina. ¿Y este de allá? El paque. Ve a jugar al paque. Dale, corre. Con cuidado, mi amor, con cuidado. Ay, mi amor. ¿Me gusta, mi amor, o no? Me fascina, me encanta. Es que mira esa casa. Estoy tan feliz. No puedo creer que estamos juntos tú con Residencia Americana en Miami. Los tres. No puedo creer tampoco. ¡Eso, gordo! La Residencia hay que agradecérselo a mis papás. Y, pues, lo de estar aquí en Miami con nuestra casita, nuestro yatecito, con nuestro niño. Eso sí fue Chuchito que nos ayudó con Don Oscar. No puedo creer que estemos aquí en Miami, mira, con el gordo, contigo. Lo mejor de todo, mi amor, que al fin me voy a poder retirar. Me voy a poder alejar de todo, mi amor, y poder cuidarte. Poder estar aquí con el gordo, contigo. Y con la platica que tenemos, mi amor, vamos a poder vivir fresco por el resto de la vida, mi amor. ¿Qué, Pacho? ¡Vale! Listo, gordito. Llegamos a donde los clientes. Mira la mamacita que tiene mujer. Vale. Samuel, ya le digo a Pepe que llegaste. ¿Qué, Elianita? Buenas tardes, señora. ¿Cómo le va? No, oye, te quedaste corto describiendo ese bomboncito. ¿Qué pasa, gordo carechimba? Respeta que estamos hablando de la mujer de mi amigo. ¿Qué pasa? Pepe. ¿Ah? Que llegaron Samuel y un amigo y te están esperando. Ah, señor, un favor, déjeles que sigan en la piscina que está Martínez.